Como siempre, un gusto recibir y charlar con Mayra Enríquez Van der Kamp, diputada federal del Partido de Acción Nacional y leonesa de convicción. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar aquí. Ya hacía rato que no andaba por acá, por León, pero afortunadamente ya la salud me permitió estar aquí. Qué bueno, ¿te has sentido bien? Sí, afortunadamente ya mucho mejor. ¿Y el tratamiento prosigue? Sí, con buenos resultados, pero sí ha sido, debo decirlo, más pesado de que la primera vez, pero bueno, ahí vamos. Te deseamos lo mejor, yo creo que muchísima gente en León, creo que casi todos estamos ahí apoyándote moralmente. Muchísimas gracias, López, y muchas gracias. ¿Y no has dejado de trabajar? No, seguimos trabajando, fue el tema presupuestal era importante, hay asuntos también al interior del partido, y seguimos trabajando los temas legislativos en materia de Sistema Nacional Anticorrupción, en los temas de justicia y en los temas de seguridad. Entonces, bueno, pues seguimos. El famoso PEF, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, donde se esperan recortes importantes en cosas que le importan mucho a la gente. Bueno, salud es uno de ellos, por ejemplo. Así es, tenemos una enorme preocupación por cómo queda finalmente el presupuesto. Desafortunadamente, a pesar de las reservas que hizo el grupo parlamentario, no pudimos lograr que se modificara la propuesta original que envió el Ejecutivo. El PRI y sus partidos aliados votaron tal y como estaba, y esto implica una reducción de 10.400 millones de pesos, todos ellos del Seguro Popular. 10.400 millones a salud. Y en todo el tema de Seguro Popular, que de por sí ya venía con una dinámica donde cada vez hay menos atención de calidad, donde cada vez hay menos medicina, donde además tenemos instalaciones que no se ha podido... ¿Se sacan enfermedades de catálogo? Estarlos, mantenerlos al día para poder hacer los estudios que la gente requiere. Y insisto, el tema de la medicina, que también se reduce. Creo que este es uno de los temas... ¿Qué dice el doctor Marro? ¿El secretario de Salud estará de acuerdo con esto? Mira, pues la verdad es que desafortunadamente no hubo ni siquiera una posición. Lo único que dijeron era que había un fondo, del cual no se conocía, por cierto, un fondo que no se conocía, que tiene 30 mil millones de pesos, que tienen ahí guardado y que durante mucho tiempo debe haber sido utilizado para evitar que la gente enfermara, incluso que se agravaran enfermedades hasta se perdiera la vida. 30 mil millones de pesos que ahora resulta que la Secretaría de Hacienda tenían un fideicomiso y con el cual pretenden reponer, ante la pelea que dieron los diferentes grupos parlamentarios, sobre todo Acción Nacional, con eso pretenden reponer este daño. Sin embargo, no tenemos claridad de cómo va a operar este fideicomiso y cómo se va a traducir para los estados. O sea, si ustedes no saben que son los que hacen el presupuesto, imagínate a los ciudadanos, ¿cómo estamos? Sí, yo creo que fue una de cuestiones muy graves en este presupuesto es darte cuenta de que hay fideicomisos, doy una enorme cantidad de recursos, pero que no se ejercen con transparencia, que no hay claridad, que no hay reglas de operación, pero todavía más grave, que en una situación de crisis y de necesidad esté guardado el dinero. Bueno, pero luego vemos cuestiones, Mayra, como por ejemplo el gasto de medicamentos para el Seguro Popular, donde hay grandes negocios en todas partes, en todo el país, a nivel federal y en Guanajuato y en el IMSS y en la Secretaría de la Defensa, etc. porque se están comprando medicinas a sobreprecio y se está pagando la distribución a precios muy altos. Yo creo que precisamente estos fideicomisos lo que deberían de garantizarnos es la transparencia y la forma en que se deberían de hacer compras consolidadas a nivel nacional, pero también con la garantía de que van a surtir el medicamento. Y negocios decentes, con utilidad decente. Creo que en este sentido hace falta mucha transparencia a nivel nacional y esta fragmentación que hay de los recursos también impide que haya mejores precios y mejores condiciones. Pero cuando en un presupuesto de entrada ya te eliminan 10.400 millones y solo queda una promesa de que se va a entregar recursos después, creo que los estados quedan muy vulnerables. El presupuesto es aleatorio. Y quedamos desde la expectativa de ver cómo lo van a operar, de si ellos van a hacer la adquisición del medicamento, quién va a hacer, por ejemplo, toda la operación y adquisición de aparatos que se requieren. Creo que es un tema grave que tenemos en materia de salud, donde cada vez vemos peores condiciones de acceso a servicios de calidad y también donde cada vez vemos que se dilatan las citas, ya no solamente en el Seguro Popular. Creo que todavía se tiene menos problemas que en el Istio o que en el Seguro Social. Citas que van de cuatro meses, por ejemplo, para una atención de cáncer. Esto es la vida o la muerte. Y sin embargo, así está operando el sistema. Educación, seguridad, por ejemplo. Ciencia, tecnología, cultura, deporte. Bueno, creo que todo viene a la baja. Casualmente, lo que no viene a la baja son los recursos en comunicación, en la oficina de la presidencia. Esos recursos no se tocan. Hay algunos programas donde incluso se incrementan. ¿No hubo manera de debatirlo? Se debatió, pero bueno, hay una mayoría que se impone que ni siquiera permite que haya un cambio. El recurso se fue sobre todo a Sedato y a Desarrollo Social con fines totalmente electoreros. Este Estado de México ha sido un gran beneficiado en este PEF. Desafortunadamente, cuando vemos incrementos para obras de infraestructura y de inversión en el Estado de México, muy altas. Y por otro lado vemos, por ejemplo, a Tamaulipas, Aguascalientes, con decrementos de hasta el 90% en infraestructura. Guanajuato, en el fondo metropolitano, va a vivir un decremento del ejercicio de zonas metropolitanas, 60% menos. Ni siquiera hay claridad de cómo se va a distribuir. Y como en zonas metropolitanas también está Estado de México, pues ahora está con el temor de que el poco recurso que quedó se vaya a destinar para un Estado en el que está toda la apuesta de un partido político y de un gobierno para mantenerse. Yo he visto a un PAN muy combativo. Por ejemplo, movilizarse fuera del Congreso. En el Congreso los plancha la mayoría. Pero yo recuerdo otras etapas en que el PAN salía a la calle, hacía movilizaciones en todo el país. Dejaba en claro que la mayoría estaba decidiendo y ustedes estaban resistiendo. Sí, mire, desafortunadamente también cada vez debemos decirlo que hay cada vez menos posibilidad de este tipo de alianzas. Lo hicimos el año pasado. Hubo una intención, no solamente de Acción Nacional, sino de otros grupos parlamentarios, de reunirse con sectores empresariales y sectores sociales. Y desafortunadamente días antes de que se hagan las votaciones, estos sectores ya estaban señalando que estaban de acuerdo con la propuesta que había hecho el Ejecutivo. Entonces yo creo que también hay una enorme responsabilidad del sector empresarial en el sentido de no levantar la voz más enérgicamente. Cuestiones, por ejemplo, las de seguridad, que son las que deberían de abanderarse sobre todo, pasaron sin que hubiera un solo señalamiento. Tenemos el programa de prevención de la delincuencia que tiene presupuesto cero. Tenemos que no hay recursos para la Procuraduría General de la República, para la nueva Fiscalía Especializada contra la Corrupción. Y es más, ni siquiera hay mayores recursos para otras áreas. De hecho, hay disminución en la Procuraduría. El Tribunal Administrativo también viene con disminución. A pesar de que se requieren nuevas salas para combatir la corrupción, la impunidad y la inseguridad. No, pues a eso nadie quiere invertirle. Entonces, bueno, creo que finalmente el único modelo que yo veo es justamente con el apoyo social de la ciudadanía. Porque obviamente a quien está en el poder le interesa que las cosas sigan igual, que el recurso se reparta en forma discrecional y opaca. Los programas que más recursos tienen son los que la propia sociedad organizada ha calificado como los menos transparentes y los menos claros. Y los programas que eran buenos, por ejemplo, los programas que tenía Economía, esos son los que desaparecieron, no han tenido decrementos importantes. La inversión y la infraestructura viene a la baja. Y además, a pesar de que ya se aprobó así, no nos sorprenda que el año que entra tengamos recortes arbitrarios, como los tuvimos este año. Adicionales. Donde después de haber hecho un enorme debate, un día aparece el secretario de Hacienda y dice, esta obra no se hace, esta tampoco, esta tampoco. Y no pasa nada, ¿no? Los leoneses no van a haber concluido pronto el distribuidor vial Benito Juárez de la zona norte. Y bueno, pues parece además que en otros temas que eran importantes, como el Timoteo Lozano, se ve afectado también por el tema de disminución de fondos en zona metropolitana. Creo que sí viene complicado. Y eso que Guanajuato, podemos decir, es de los menos golpeados. Hay estados que recién van a gobernar Acción Nacional, que son los más castigados. Que además están depredados. Y que además tienen deudas y que están en absoluta paralización. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Veracruz. Viene el caso de Chihuahua. Va a venir Coahuila. Creo que el tema de la deuda también es un asunto muy importante que puede paralizar el andar de determinados estados. Mayra, panorama desolador del tema presupuestal. ¿Tienen recortes en la burocracia? No, los hubo. No, ni de personal. No, los hubo. Y desafortunadamente, volvemos al tema donde se habla de recortes, es decir, que la gente siga trabajando por honorarios, sin prestaciones. Esos son los grandes recortes, pero no en la alta burocracia. Este no los hay, no los hubo, de hecho, ni siquiera en las propias cámaras que mantienen su estatus. Y en la presidencia, la oficina de la presidencia de la República no solo lo mantiene, sino además lo incrementa. Y donde sí se ve el castigo un poco, son aquellos trabajadores que carecen de prestaciones, pero que somos que hacen la parte operativa de los gobiernos. Creo que esa parte es grave. No vemos que haya una autorización en razón de la problemática. No aparece, por ejemplo, y se discutió el presupuesto antes del triunfo de Trump, no aparece ningún recurso emergente para atender las consecuencias que pudiera tener. No existe un plan, no existe el fondo de inmigrantes apenas y se rescató y eso porque Acción Nacional lo buscó y lo peleó, pero realmente es pequeño y no para la magnitud del problema que pudiéramos enfrentar. Los temas de seguridad. Bueno, aquí ya se dio que hasta vamos a tener una base del ejército, gracias a gestiones ahí del gobernador Marquez, pero la planeación integral, el esquema de coordinación, lo fortalece el presupuesto, lo debilita. Yo creo que queda debilitada la procuraduría, queda debilitada las áreas de prevención de los estados y los municipios, incluso la federal. Se creó una subsecretaría de prevención del delito dependiente de la Secretaría de Gobernación y resulta que tenemos programas con presupuesto cero, o sea, no hay un peso. Entonces no sé para qué tenemos una subsecretaría pagando esta burocracia que realmente no tiene ningún caso que siga subsistiendo. En el caso, por ejemplo, de los subsidios a los municipios, hay también una problemática, viene menos recursos, esto significa que van a recibir menos que el año pasado o que menos municipios van a verse beneficiados. Entonces, por supuesto que viene una problemática compleja, no hay un gran apoyo a la Procuraduría ni a las fuerzas federales para que continúen haciendo su trabajo en los estados. hay incrementos solamente en las fuerzas armadas, pero, ¿perdón? Puede que no se haga la base de Alvaro Donas. Sí, yo creo que esa está garantizada. Lo que nos hace falta sobre todo es el tema de cómo reforzar al estado de fuerza de estas policías y tanto federal, estatal, como municipales los apoyos para que puedan crecer y tengan mejor operación, pero además tengan mejores prestaciones. Los recursos vienen etiquetados. Afortunadamente, también se logró que podamos emitir una opinión. Ni siquiera podemos intervenir en las reglas de operación, pero ojalá que esto sirva para que podamos tener recursos para las tecnologías, para el equipamiento, para mejores condiciones de trabajo y no estemos destinando el recurso como se ha venido haciendo en los dos últimos años a temas de infraestructura que luego hay que preocuparse a quién contratas para que opere estos temas. Entonces, creo que sí viene una situación que obligará al Estado y a los municipios a poner recurso propio, a priorizar y sobre todo a generar condiciones y alianzas con la ciudadanía para sacar adelante todos los proyectos de prevención y que el resto de los recursos esté dirigido a la contención y a la restauración del Estado de Derecho. ¿Crees que el ramalazo económico derivado de muchas cosas, bueno, de las posibles medidas de Trump, pero también de la recesión mundial está siendo bien enfrentado con el cambio ahora de MID por Videgaray? por el gobierno presidente. Bueno, tenemos la confianza cuando menos yo la quiero tener de que el nuevo secretario tiene mucho mejor conocimiento y mayor sensibilidad y que además tiene mejor interlocución en todo el tema. Creo que tiene una interlocución que ya la hemos vivido, que ya la hemos experimentado en años anteriores desde la secretaría misma que ya tenía con el PRI, pero creo que con el Banco de México, con la interlocución también con organismos internacionales, pudiera haber mecanismos, pero yo creo que sí tenemos que estar preparados para los cambios que puedan surgir de un presupuesto que fue aprobado antes de que tuviéramos una elección que puede ser de una gran afectación para la economía nacional. Creo que también el tema de contrario que se está buscando por algunos actores del proteccionismo ante el proteccionismo que está buscando Estados Unidos no es la mejor herramienta y me parece que ha sido atinado la idea de tender puentes con otros países. Creo que eso ya empieza a abrir la posibilidad y las puertas. Ahora habrá que ver que esto se concrete. ¿Cómo estás viendo las cosas en el Estado? ¿Qué pasó en la jornada de ayer? ¿Cómo lo fue a los panistas? ¿Este round que todo el mundo quiso ver entre Diego Sino Rodríguez y Fernando Torres Graciano es real o es nada más lo que los periodistas queremos poner? A lo mejor hubiera podido darte, pero creo que las condiciones al final no se prestaron para ello. Yo quisiera destacar el hecho de que en una elección, como la del día de ayer, para elegir a un comité directivo municipal que había una planilla única, tengamos un 30% de votos nulos. Creo que eso es un mensaje muy claro de la militancia respecto a la necesidad que sienten y al derecho que tienen de elegir quién nos va a representar. Y creo que al día de ayer mostraron que no están muy contentos con este tipo de acuerdo y que a lo mejor lo que se hizo hace tres años en lo que por cierto yo participé era un asunto excepcional y de coyuntura, pero que no puede ser el modelo permanente donde no haya otra participación o donde no se incluya abiertamente a la militancia. Como que el PAN ya le está sacateando mucho al tema democrático. Así era el PRI, puros dedazos porque decían que la democracia los dividía. Es muy mal ejercicio porque nosotros estamos pidiéndole a la ciudadanía que participe, que delibere, que reflexione sobre quién votar, pero adentro creo que nos está faltando un poquito de práctica. Creo que ayer se mostró eso. Creo que es un llamado de atención importante respecto a nuestra idea que tenemos de que las designaciones son las soluciones mágicas o la unidad configurada desde solamente una mesa de actores es suficiente para interpretar lo que quiere la militancia. Creo que esto quedó totalmente demostrado, pero también me parece que ayer pasó algo que nos debe llamar la atención que es respecto a la organización de las propias elecciones. No quisiera creer que nos estamos desacostumbrando a elegir y a dejar que la militancia vote y que por eso nos tardamos diez horas en hacer ayer una asamblea. Pero lo que es un hecho es que... ¿Alguien no quería que la gente votara? Simplemente no estábamos organizados. No quiero pensarlo mal, pero simplemente no estábamos organizados para ello y creo que también eso rompió cualquier idea que se tenía de que podía medirse un grupo sobre otro. Pues ayer se rompió simple y sencillamente porque a la militancia se le exigió estar ahí demasiado tiempo cuando no se tenía previsto una duración de una asamblea con este número de horas y por otro lado también cuando finalmente luego se mostró descontento por la forma en que se había llevado el proceso. Afortunadamente hubo mucha calma de la militancia. creo que también eso es ejemplar que a pesar de las condiciones pues muchos ahí se quedaron muchos aguantaron resistieron y estuvieron allí para emitir el voto pero no deja de recordarme un poco lo que pasó en aquella contienda donde estuvo el liceo que duró tanto tiempo que al final se llevó a cabo sin luz. No, no podemos llegar a esto somos un partido profesional que esté en el gobierno y creo que tenemos mejor forma de llevar a cabo los procesos. El día de ayer fue un mal día me parece en la jornada aquí en León ojalá que sea un aprendizaje y también que la militancia esté más pendiente de cómo se llevan a cabo los procesos y exijan mejores formas. Te quiero preguntar otra cosa porque tú conoces muy bien León conoces muy bien la administración municipal fuiste secretaria del ayuntamiento y creo que nadie como tú tiene un pulso exacto para lo que te quiero preguntar. ¿Cómo ves este anuncio de un nuevo centro comercial que va a ser el más grande del centro del país en la zona de López Mateos y Boulevard Morelos junto a los Cárcamos donde se piensan invertir 400 millones de dólares y se nos anuncia que el lago y el parque también van a formar parte del centro comercial y no hay ni estudios de impacto vial ni de impacto ambiental. Yo creo que en este sentido no conozco totalmente el proyecto. No, nadie lo conoce. Por supuesto que siempre es bienvenida la inversión y más aquella que detona y coloca a León en una circunstancia de visibilidad en la región. Creo que tenemos ejemplos claros no solamente en centros comerciales sino en hospitales en universidades donde Guanajuato y particularmente León se coloca al frente y es visible y es atractivo. Acabamos de tener un festival de Globo y acabamos de tener además un buen fin que atrajo a ciudadanos de toda la región. Creo que eso siempre es bueno pero me parece también que este es un tema de transparencia y de claridad y de que haya convencimiento. Yo creo que aquí el tema debe ser a partir del propio Implan que primero nos tiene que decir si se cumplen con las condiciones los requisitos y ya no solamente de la infraestructura misma que se piensa construir sino del impacto vial. Yo tengo una enorme preocupación porque estamos pensando en una zona que ya viene por sí y acabamos de leer insisto todos los comentarios que ha habido por cómo se ha colapsado la vialidad con festivales y eventos de este tipo y creo que es lo primero que se tiene que resolver. El Implan tiene que hacer la tarea y decirnos si efectivamente es posible que haya una inversión de este tamaño con ese impacto vial y además obviamente el impacto ecológico. Yo creo que teniendo esta claridad cualquier ciudadano tiene el derecho a hacer las inversiones siempre y cuando cumpla con los reglamentos y si esto es conocido y esto es conocido y la ciudadanía está tranquila y sabe que está bien hecho el proyecto y que se ha cumplido con los reglamentos no creo que hubiera ninguna oposición pero siempre es mejor darle información y que haya claridad y evitar que haya cualquier suspicacia. Muy bien me quedo con eso. Perfecto. Muchísimas gracias a Mayra Enríquez Van der Campo. Temas locales temas nacionales y también temas estatales siempre siempre el abanico es amplio de temas con la diputada Mayra Enríquez. Vamos ya vamos a la mesa de zona de juego Ayer hubo elecciones del panel puede usted leer la información en nuestra página de zona franca hay detalles interesantes que se hagan que se hagan